No voy a jugar, estoy en la banca, no sé si voy a estar en la banca, pero estoy ahí tranquilo y procurando hacer mi trabajo y recuperar la posición que perdí por salir lastimado y una lástima y estar ahí ahora peleando para regresar. Pero yo respeto la opinión del entrenador, él pone a sus jugadores que piensan que van a ser lo mejor dentro de la cancha y yo tengo que seguir trabajando y esperar la oportunidad llegar y agarrar otra vez. Bueno, creo que esa es la opinión del entrenador, claro que por el hecho de no estar jugando, de no estar entre los 11 y tener entrado muy poco en los partidos, creo que es más probable que sí. Yo también quiero jugar y no estoy encontrando el espacio aquí y hay espacio en otros lugares y yo estoy muy tranquilo en la cuestión de eso, tengo que pensar nada más en terminar este torneo y ver lo que va pasando. Ahora es muy difícil de estar hablando, pero yo pienso en me poner bien, recuperar mi nivel, gracias a Dios ya salí de las lesiones que me estaban perjudicando mucho y buscar mi espacio. Yo pienso en me quedar aquí y bueno, no estoy hablando que voy a salir ya en dezembro, las cosas pueden cambiar mucho, pero se sigue así, más probable que sí, hasta para que yo pueda respirar otro aire y jugar, porque estar en un equipo grande es muy importante, pero tiene que estar jugando y demostrando la calidad de cuando llegué y antes de me lastimar. Yo no hablé al respecto de eso a nadie, yo respeto la opinión de todos, yo me quedo callado y procuro hacer mi trabajo. Y si opinan y me ponen y contar conmigo, yo siempre voy a entrar y procurar ser mi mejor dentro de la cancha. El tiempo que me toque, ustedes siempre van a ver corriendo, luchando y peleando por mi espacio, pero la decisión es del entrenador de quién le pone o no. Bueno, claro que nadie quiere estar en la banca, todos quieren estar jugando, pero respetamos la opinión del entrenador. Salí por una lesión, no salí porque estaba jugando mal, pero yo respeto su decisión y el jugador que entró y está jugando bien. Y yo también respeto, es un compañero y yo siempre quiero ver a los jugadores que siempre están esperando a su oportunidad entrar y entrar bien. Y yo que tengo que seguir trabajando, recuperar mi nivel y si jugar aquí bien, si no, buscar mi espacio en otro lado. Gracias.